Eduzen te da la bienvenida. Es tiempo de volver, retomar, de aprender y sonreír juntos, de demostrar toda nuestra fuerza. Es tiempo de sentir nuevas experiencias, de dialogar y de enfrentar con orgullo y dignidad todos los desafíos. Las puertas de nuestra casa están abiertas. Todo se inundará de amigos, proyectos, confidencias, respaldos, diversión, nuevas formas de entender la vida y de fuerza de voluntad. Ya eres parte de una enorme comunidad educativa que abarca casi todo el país. En ella encontrarás personas experimentadas y apasionadas que te facilitarán nuevos conocimientos para la vida. Tenemos un enorme compromiso para construir juntos un mundo mejor. Estamos listos para acompañarte y producir nuevas emociones. Compartir espacios de alegría, de entusiasmo y fortaleza, de coraje y determinación. Estamos listos para soñar contigo. El Instituto Universitario del Centro de México, EDUSEM, agradece que tu tiempo y talento lo utilices en la formación integral que otorga nuestra institución. Es muy importante tu presencia, ya que trabajamos para que la formación académica de nuestros alumnos, además de ser integral, esté forjada en nuestra misión, visión y valores. En nuestros 20 años de existencia en el ámbito educativo, tenemos presencia en más de 100 planteles a lo largo de la República Mexicana. Tienes más de 25.000 compañeros en la institución. Estamos considerados como la universidad privada con mayor crecimiento en los últimos 10 años a nivel nacional. Esto por la calidad académica y formación en valores en nuestros estudiantes. Miles de egresados nos recomiendan. Estamos seguros que aquí tendrás la formación y la experiencia que te ayudarán a lograr tus proyectos de vida y a desarrollar tus competencias para ser un profesional exitoso. Por todo lo anterior, EDUSEM te da la más cordial bienvenida. Estamos convencidos de que podemos ayudarte significativamente a incrementar el sentido de bienestar en tu vida y el de tu familia. Te agradecemos por dejarnos ser parte de tu preparación profesional. Nos comprometemos a contribuir en pro de tu educación y proyecto de vida. Compartimos contigo información importante para garantizar un excelente inicio. Número 1. Confirmaremos que tu solicitud de admisión y tus documentos se encuentran en servicios escolares. Número 2. Realizarás un curso propedéutico, el cual será de gran ayuda ya que incluiremos tres actividades. Ser estudiante de EDUSEM, manejo de la plataforma NIO y manejo de la plataforma MiEDUSEM. Número 3. Tú eliges hora. Número 4. Recibirás tu horario de clases y recuerda, tu coordinador de programa te guiará durante el proceso. Te deseamos todo el éxito en el inicio de esta nueva etapa de tu crecimiento profesional. Bienvenido a tu casa de estudios EDUSEM. ¡Número 4.? ¡Gracias!